Hola a todos, aquí estamos en Radio Disney recibiendo de visita al señor Abraham Mateo, bienvenido. Qué bueno verte, qué bueno verte. Siempre impecable. Recién antes de la entrevista le digo, siempre cuando te levantas a la mañana con ese copo así, me dices sí. Hay veces que sí, hoy por ejemplo he tenido que darle con las planchas, un poquito solo. El truco es plancha, secador, cera y laca. ¿Tiempo estimado? Veinte minutos, no menos, quince minutos. Ah bueno, pero es un tiempo, eso más los dientes, para salir a la calle, uno se lleva tiempo. Es que soy presumido con esas cosas. ¿Y para lo que es la ropa también te lleva tiempo? Sí, también. ¿O la decisión es fácil? No, es verdad que sí que me lleva un poco más de tiempo quizá vestirme, ¿sabes? Si me has presumido a la hora de vestir. Hablando, bueno, tu madre que siempre te acompaña y además, tu familia tiene un papel muy importante, ¿no? En apoyar tu carrera, ¿cómo se siente y cómo se vive eso? Hombre, pues siento que he tenido mucha suerte, ¿no? De tener una familia que me ha apoyado siempre desde el primer momento, en todo lo que quería hacer y pues siento que gran parte de lo que tengo pues se lo debo a ellos también, porque me han dado el impulso que yo necesitaba para llegar hasta aquí. ¿Cuál sería el consejo o la frase que siempre sentís que te acompaña de tu madre, tu padre, tu familia, tus amigos? Pues bueno, una frase que me dijo mi madre hace tiempo y que no se me va a olvidar nunca es disfruta de una forma sana sabiendo lo que haces. Esa frase la tengo siempre en la mente. Después de mucho viaje, de mucha gira, llegás a casa, estoy en casa, esa comida que es, estoy en casa. La pizza que hace mi madre. ¿En serio? ¿Con la masa y todo? No, ella no hace la masa. Ella compra la masa y ya luego le echa cosas, pero le echa cosas que tiene un estilo ella muy personal, ¿sabes? Para hacer las cosas. Y ya tenemos ganas de ir a tu casa. Queremos ir a Cádiz a probar esa pizza. Claro. ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? De todo. Le pone, mira, le pone como, bueno, la base de tomate, le pone queso este en loncha pero derretido, ¿sabes? Sí. Orégano, salchicha, atún. ¿Y qué más le pone? ¿Qué más le pone? Ah, pues así elaborado. Bueno, y algún truco que tiene ella así, un condimento secreto que no desvela. ¡Gracias!